Ahora que hay esta polémica con los del CONACYT, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos. Y como tenían mucha influencia, pues, este, y buenas agarraderas, buenas relaciones con los medios, con la intelectualidad orgánica, el régimen, era una especie de chantaje y se le tenían que entregar estos fondos. Y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman, ¿no? Y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica. ¿Qué habían hecho? Nada, nada. Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos. Ahora no, ahora es investigación aplicada, el CONACYT ha hecho cosas extraordinarias. Imagínense producir ventiladores para atender enfermos de COVID o lo que están haciendo con la vacuna patria, que va bien en su desarrollo. Está demostrando que es eficaz, todavía no se termina su proceso completo, la investigación. Pero tener una vacuna para el COVID mexicana, mexicana, en eso es en lo que estamos invirtiendo. Aquí explica, pero es esto, mire, un párrafo. Entre 2002, 2018, la Asociación Civil, que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Así mismo, la Asociación Civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán, ¿por qué no en Iztapalapa?, en un grupo predilecto del régimen anterior. Entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos.